Música Riqui acaba recién de pedir los sanguchitos de milanesa Obvio, al mediodía se come 12 se llegan los sanguchitos, 12 es 15, seguimos laburando No, y ahora vamos a tirar fondo ¿Ya se tira a fondo? Mirá vos, bueno Riqui va a pintarla acá 5 Lo tenemos a Sebastián Hace mucho calor acá dentro de la cabina Ya en algún, ya vieron parte de... Porque en realidad yo no sé lo que voy a decir Él es el que sabe cómo se pinta Más o menos, en realidad tratamos de hacer bien las cosas Hace unos días se pintó la parte interna Se rearmó todo y hoy te toca... Ahora fondeamos y ya terminamos Obviamente le vamos a dar un fondo Para que ya de por sí después el color cubra bien Porque el color es un... Es muy, tiene unos pigmentos muy... Muy suaves Muy light Cuesta cubrir Esto sale de acá y hay que empezar a armar Obvio Mirá vos Tenemos también un problema en el taller que no podemos solucionar Son los temas de los peinados Los peinados tenemos así como una cosa... No, ¿no viste que hay mucho viento afuera? No, no No, en ningún No, no I want to be your handyman Cause you ain't nothing but Fine, fine, fine 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 And I wish you was mine, mine, mine Oh yeah Estamos acá con una porcita Econoline de un amigo que la compré hace poquito y en una aceleradita de más nos dimos cuenta que empezó a fallar y la verdad es que no sé bien qué estoy haciendo pero se nos sobrecargaron los botadores entonces no nos permite regular válvulas esto trae botadores hidráulicos y ahora están sobrecargados o sea si miren acá yo tendría que poder mover tendría que poder bajar tenemos el balancín varilla y allá abajo botador como son hidráulicos yo tendría que poder bajar para que me permita poder regular válvulas en este caso no me deja creemos que por pasada de presión presión de aceite o que los botadores las válvulas de la botella ya no están funcionando bien se nos sobrecargó entonces nos dejó las válvulas abiertas digamos sin luz sería cerrada de luz así que estoy botador por botador descargando lo desarmo el botador lo descargo vamos a descargar todos los botadores para volver a darle al arranque que se vuelva a cargar de cero y ver si nos permite que arranque sin tener que cambiar nada si no vamos a tener que esperar porque no estos botadores acá no hay no hay nada de esta no tengo ni no existe ni la junta de tapa válvulas porque es un motor muy parecido al que tenemos acá del falcon el 6 cilindros pero es americano si se dan cuenta tiene una tapa que nos permite ver los botadores y las varillas cosa que en el motor nacional no así que bueno nada estamos con eso nos va a llevar un rato porque tengo que sacar cada una volver a poner sacar volver a poner cada vez regular válvulas así con los 6 cilindros así que vamos a estar un rato largo pero esperemos que lo logra poner en marcha en un ratito este ahora está descargado entonces tenemos mucho movimiento cuando yo lo tenga con la con la carga normal que lleva el el botador que es con la misma presión de aceite del motor a mí me va a permitir ya ahora estoy sin ejercer fuerza puedo mover así cuando esté cargado haciendo fuerza apenitas lo voy a poder mover en este caso hago toda la fuerza del mundo y no se mueve alarma de la 7 hoy me la perdí te puedo molestar un ratito que tengo que sacar los balancines del cilindro ahora cuando termine si estoy sentado acá mirando lo que haces aparte este es el vehículo ideal para nosotros podemos trabajar juntos pero si el destellador hace tic y tic yo hablo cuando no hace tic vos le vas a salpar la persona pero justo cuando no hace tic yo hablo yo espero que no haga tic para que yo hablo a ver ahora escucha ahí anda por un lado ahí anda por el otro este que tenia con el tabel original pero ahora anda bien bueno ahora si hablas todo lo que quieras no ahora no quiero esto es lo único malo de esta camioneta el motor esta en el medio y unas partes se hacen de allá y otras partes se hacen de acá y la verdad que hoy con 40 grados de calor acá adentro se hace como difícil y con Dani al lado y con Dani al lado a ver no pero Dani irradia temperatura pero porque es un chico amoroso entonces lo que hacemos es así no quiero mezclar las varillas esto no es lo técnicamente lo que aprendemos en el colegio ¿no? esto es medio mas de barrio lo que estamos haciendo así que ahora Dani me va a pasar este estarnillador no me lo llena de aceite te voy a sacar ¿para que le dije nada? ¿para que le dije nada? te voy a sacar un botador si no dame yo te lo levanto o vuelvo acá ahí veas que tiene el botón ahí saqué un botador que este también esta duro ahora vamos a ver como lo desarmo bueno lamentablemente por la falta de herramientas necesarias para trabajar tuvimos que sacrificar el vasito del fermé para poder, aunque sea, enfadar un poquito el botador. Insisto, no hagan esto en sus casas. El manual del colegio técnico dice que esto no se debe hacer. Deben ser las herramientas necesarias, en un lugar limpio, necesario, como corresponde. Pero bueno, no es el caso. Esta sí es una herramienta especial que hemos fabricado, hemos mandado a fabricar para el caso. Y ahora vamos a desarmar. Ven. Ven que está completamente duro. Yo no lo puedo mover. Entonces ahora vamos a sacar el seguro. Espero que no se me vuele, porque suele ocurrir que a veces se vuela en un taller tan grande como este y solemos tardar tres o cuatro días en encontrarlo. O a veces solemos tardar tres o cuatro días en sacarlo, ¿no? Como parecería que este es el caso. Y este es el caso exacto que yo les quería mostrar en este momento. Es el que en el seguro salió y no sabemos dónde fue. Así que la cortará. Cortá la cámara porque tenemos que ponernos a buscar el seguro, que acaba de volar. ¿Voló? ¿En serio? Sí, por favor. Y eso que estabas ahí. Y eso que lo estaba diciendo. Gracias al señor electricista, que él por suerte hace de todo, hace la electricidad, barra el taller y encuentra el ganchito, va a desaparecer el ganchito. Ahí está la pastilla. Esto va acá arriba. Acá es donde apoya la varilla. En el medio tiene una bolita que hace las veces de válvula. Entonces ahora van a ver, insisto, todo esto en el colegio tendría un cero y creo que hasta me habrían suspendido del colegio. Pero en la práctica muchas veces es así. En el medio tengo una bolita que me va a permitir liberar la presión que tiene dentro este botador. Ahí. ¿Vieron cómo bajó? Ahí es donde nos va a salir el aceite que tiene dentro. Este es el aceite que usa para comprimir, digamos. Para poder tener este juego. ¿Ven que ahora tenemos este juego acá? Cada vez tenemos más movimiento, ¿eh? Subo y baja. ¿Ven? Ahora tenemos un juego que esto nos va a permitir regular válvulas. Y es lo lindo de los botadores hidráulicos, que nos permite que los motores no hagan ruido. Por más que nosotros le demos poca luz a un botador fijo, digamos, a la válvula, siempre queda clic, 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 clic. En este caso, lo lindo de estos motores americanos es que la mayoría son con hidráulicos y nos evita ese ruido. Así que, bueno, todo este laburo que acaban de ver, lo tenemos que hacer con cada uno de los botadores. Vamos. Bueno, arrancó bastante bien. No en la primera, pero arrancó bastante bien. No en la primera, pero 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 en la primera, pero